Bien, continuando con el Día Internacional de la Democracia, vamos a hablar sobre esta conferencia que se viene realizando en Panamá, sobre el papel de la información en los procesos electorales. Y está con nosotros ya Delia Espinosa, miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, para conversar y abordar un poco más este tema. ¿Cómo está usted? Bienvenida a JN Noticias. Muy buenos días, un gusto saludarlos. Igualmente, un gusto tenerlo aquí en el programa. Coméntenos, por favor, cuál ha sido su experiencia en esta conferencia de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, por favor. Así es. Este encuentro internacional de la UNIORE ha abordado como tema central el papel importante de la información en los procesos electorales. Y en ese sentido, se están compartiendo experiencias muy valiosas entre los 21 países que están presentes en este momento, en este encuentro. Y estamos intercambiando muchas experiencias sobre el manejo, pues, de hoy en día, cómo las plataformas informáticas inciden, influencian sobre la población en el marco de un proceso electoral. Y el tratamiento de la desinformación, que es un tema muy importante que se está abordando para poder ver qué estrategias se asumen en este fenómeno que está, pues, impactando en todos nuestros países de Latinoamérica. Exacto, ¿no? Los llamados face news. En ese sentido, entonces, de acuerdo con las experiencias que usted ha visto de otros países, ¿cómo ha afectado la desinformación, pero a nivel regional de Latinoamérica, por favor? Exactamente. Este es un fenómeno que está siendo muy impactante en todas las sociedades de Latinoamérica. En realidad es un fenómeno mundial. Y por esa razón, la Unión se erige en un importante encuentro para poder nosotros unidos formar estrategias, establecer mecanismos de intercambio, no solo de experiencias, sino también de soluciones para poder enfrentar de la mejor manera y cómo hacer retroceder y erradicar la desinformación en los procesos electorales y también cuando no hay procesos electorales. Los organismos electorales de Latinoamérica tenemos ese problema en común y por eso se están viendo las mejores formas, fórmulas para erradicar este fenómeno. Y para eso necesitamos de la tecnología. Se está hablando mucho de las empresas que pueden ayudar a hacer los fact checkings y sobre todo el monitoreo de la información que determinadas personas o grupos tienen ese interés de no informar, sino de desinformar a la población respecto de temas políticos electorales. Claro. Y también quizás un tema que se ha tratado es hacer en hilazos con, por ejemplo, las redes sociales mayores como Facebook, como Twitter y otras más para poder combatir este tema de la desinformación. Un tema que se tocó ahora en la conferencia anterior fue precisamente los ataques a los organismos electorales. ¿En esta oportunidad se ha vuelto a tocar ese tema? ¿Se han visto soluciones? Sí, precisamente se está viendo el ataque no solo a las instituciones electorales, sino también a quienes la conforman, a sus integrantes, a los funcionarios. Es decir, este problema en realidad afecta no solo al organismo en sí, sino también a quienes la componen. Y se están intercambiando ese tipo de experiencias para sobre todo hacer unión respecto de que hay algunos países que están entablando convenios importantes con estas empresas o estas plataformas de Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Sin embargo, hemos advertido que no todos los países tienen esa misma facilidad u oportunidad. Por esa razón, UNIORE va a asumir este reto importante de generar una igualdad, una homogeneidad en el tratamiento de los convenios para que todos los países conformantes de la UNIORE tengan esa oportunidad, esa facilidad de tener el apoyo de estas plataformas informáticas. Bien, ¿qué otros temas más se han abordado en esta conferencia? Y si usted ha participado en una de esas mesas. Sí, precisamente se han formado seis mesas de trabajo. El día de ayer se ha realizado una jornada muy intensa con diferentes temas. En la mesa de trabajo que me tocó participar, la número uno, tratamos sobre la desinformación y las alianzas estratégicas para poder abordar este tema. Allí se han logrado importantes conclusiones que tienen que establecerse sinergias, es decir, alianzas importantes con la sociedad civil para generar un espacio de docencia, de formación de la ciudadanía sobre cómo detectar y poder evitar esta desinformación a través de las plataformas o los medios de comunicación que buscan desinformar. Por otro lado, también se ha hablado de las alianzas con los medios de comunicación de cada país. Se tiene que invitar a los medios de comunicación para que puedan ellos involucrarse, internalizar esta importante idea de cómo se debe informar para no incurrir voluntaria o involuntariamente en temas de desinformación. Igualmente, también se han establecido estrategias con las mismas plataformas. Es importante que se tienen que generar los espacios, sobre todo que los organismos electorales les expliquemos cuál es el impacto que genera, el impacto negativo de no tratar la información oficial o de no saber trasladar las opiniones de quienes acceden a los medios informáticos, que hoy en día son los principales, más allá de la prensa o la información escrita, televisada, las redes sociales se constituyen hoy en día en un medio mucho más veloz, mucho más recurrente, mucho más usado por la ciudadanía y especialmente por los jóvenes, cuyo porcentaje en cada país es mucho más elevado. La población electoral es bastante joven, por lo tanto tenemos que abordar este tema tomando acciones y asumiendo retos que lleguemos a esta población electoral para que pueda tratar de la mejor manera la información y no ser manipulada con desinformaciones, con información que afecte los procesos electorales. Claro, que los medios de comunicación apoyen en ese tema, sobre todo porque cuando a veces uno recibe información en el WhatsApp, lo que a veces hace es replicarlo, reenviarlo sin antes verificar si esa fuente es verdadera. Ahora, ¿cuál es la agenda del día de hoy y si se va a hacer un programa quizás especial por ser el Día de la Democracia? Sí, hoy día tenemos una plenaria donde se van a abordar, además de terminar con las conclusiones del tema que acabamos de comentar, también se van a tocar otros temas vinculados a la realidad de Uniore, a las necesidades de los diferentes países conformantes, todo con relación al fortalecimiento de la democracia y especialmente por la fecha que hoy día estamos celebrando, cada uno de los participantes va a intervenir para poder hacer algunas propuestas o para simplemente establecer una posición de país con relación a la necesidad de unificar esfuerzos de defensa de la institucionalidad democrática y en eso los organismos electorales estamos totalmente comprometidos. Bien, muchas gracias, le agradezco por habernos acompañado el día de hoy aquí en JN Noticias. Muchísimas gracias. Nosotros hemos conversado con la doctora Delia Espinosa, miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Siendo las 8 y 45 de la mañana, es momento de ir a una breve pausa y retornamos con más información. Siendo las 8 y 45 de la mañana, es momento de ir a una breve pausa y retornamos con más información.